Sí, estoy filmando Estoy ya, no lo veo Muy bueno ¿Cómo hiciste? Decime tu nombre ¿Cómo te llamas? Henry Me olvidé del plano, boludo Dale El video que acaban de ver es importantísimo en la vida de este canal porque fue enero 2017 Rio de Janeiro, Brasil con el pelo rubio y mi GoPro Hero 4 cuando decidí comenzar a subir videos de YouTube constantemente Esa idea duró un mes porque mi computadora reventó en los trópicos de Brasil la calentura de la samba y no pude subir más de una semana videos Mi intención era subir videos diarios Bueno, ustedes se darán cuenta pues que no sabía hablar a la cámara era muy indeciso, estaba muy inseguro Tenía un pelo rubio que no tenía nada que ver con el canal, no sabía grabar con una GoPro Les podría decir millones de cosas a la hora de comenzar un canal Van a haber piedras en el camino, seguramente pero aunque yo paré ciertamente paré muchas veces siempre quise pues de alguna manera seguir haciendo videos para YouTube porque era una ventana de expresión para mi visualmente porque creo que soy mejor contando historias visualmente que escribiendolas Puta, estamos cansados porque hace un rato hicimos una caminata de una hora, no, una hora no? Una hora por las furas porque nos equivocamos 8000 metros sobre el nivel del mar 8000 solamente, tranquilo Me gusta escribir pero creo que visualmente soy mejor y porque este video lo estoy haciendo chicos porque ya vieron en el título acabamos de llegar a 10.000 personas en este canal no sé si son personas, no sé si son robots pero la verdad es que hay un número 10.000 en mi contador de suscriptores y eso me alegra muchísimo porque me alegra muchísimo, no por el número que sea grande sino que yo sé que esta comunidad está creciendo mucho porque las vistas han subido y los comentarios han seguido creciendo Miren que que hora es? 7 y 54 en la mañana y estamos a uno, a uno de conseguir estoy así o medio dormido eh? se siente bien llegar un número a que todo el mundo quiere llegar y por ahora pues lo único que me queda es decir gracias y seguir disfrutando subiendo videos en todos lados gracias a ustedes chicos pues los puedo seguir creando no es que siga viviendo de esto sino que me da motivación porque sé que el día que ustedes están viendo estos videos o están comentándolos es que les importa que yo siga creando cosas y eso es importante para un creador porque por más que digas que no me importa lo que diga la gente porque no me importa pues lo que diga esa persona o no me importa los comentarios que afecta de alguna manera no sé ustedes como me habrán encontrado en internet si fueron por los videos de Brasil mis videos de Rusia de Europa de Tailandia de Vietnam del auto que fue lo más popular con Chito con Kent y dando la vuelta a Sudamérica en Bochito o mis videos de Estados Unidos recientemente no sé cómo me encontraron pero si me han seguido desde antes ustedes pueden ver mi cambio físico mi cambio de vello facial mi cambio de color de cabello a lo largo de mis viajes y para todos los que han estado siempre ahí pues les agradezco muchísimo por seguir viendo los videos y para los nuevos pues les agradezco por suscribirse y estar viendo este video nuevamente se vienen muchas más cosas sí agradeciéndole la buena onda a todos ustedes por seguir comentando y dándole me gusta a este video y suscribirse ya saben si no están suscritos suscríbanse a este canal que se viene muchas más aventuras desde aquí de Nueva York y les agradezco nuevamente a los que siguen suscritos y a los que tienen la campanita activa de seguir a este servidor Henry en sus videos y sus aventuras por el mundo por ahora estamos en Nueva York en cuarentena en pandemia pero se vienen muchas más aventuras porque tengo muchísimos más videos que no he compartido con ustedes muchachos muchísimos más aventuras por Asia tengo Europa tengo Sudamérica que las tengo en mi disco duro y estoy listo para compartirlos y mostrarles mis aventuras mis viajes mis consejos mis enseñanzas y compartirlas con ustedes gracias de corazón a todos ustedes estoy sumamente contento pues de llegar un hito en el canal y nos vemos en el siguiente video que será cuando llegue a 100.000 suscriptores si llego este año que no sé si suena loco pero este año quiero llegar a 100.000 y yo creo que es posible eh ustedes que piensan no sé pero gracias por los 10.000 nos vemos en el siguiente video que es el miércoles miércoles y domingo estoy subiendo nos vemos chicos muchas gracias a todos y no creo que me vuelva a pintar de ruido el cabello creo que me quedo con el pelo largo ustedes que creen me quedo con el pelo largo así o me pinto de rubio el cabello como el hizo de Henry en 2017 Henry de Janeiro comenten ahí vemos ahí vemos si sale